Vamos a dar un salto. Pasamos del área agroalimentaria a otro área, el área de la salud. Y entonces, bueno, hay que ver qué de cosas hacemos o pueden hacer los biólogos, ¿no? A lo mejor hubiera sido muy interesante. No sé si lo están viendo en streaming muchos de los alumnos también de las facultades. Pero fijaros la capacidad de posibilidades que tienen los que se han formado como biólogos y biólogas. Sin más, voy a dar paso a Antonio Urríez, licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona. Tiene varios másteres en Ingeniería Biomédica, en Aspectos Psicológicos y Médicos y Legales de la Reproducción Asistida Humana. Y máster también en Investigación Biomédica por la Universidad del País Vasco. Desde el año 92, Antonio es director del Instituto de Reproducción Asistida del Hospital Quirón Salud de Zaragoza. Dirigiendo equipo con más de 20 profesionales, entre ellos biólogos, ginecólogos, andrólogos, psicólogos, anestesistas y otros profesionales sanitarios. Actualmente, Antonio Urríez es el presidente de la Asociación Española para el Estudio de la Biología de la Reproducción, a SEVIR. Y también es vicedecano del Colegio Profesional de Biólogos Aragón. Bueno, Antonio, muchas gracias y te paso la palabra. Gracias. ¿Sigue sin funcionar el...? Sigue sin funcionar, sí. Sí. Disculpa, pero tendrás que pedir paso, no funciona. Pues voy a volver loco al técnico. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero, gracias, gracias Eduardo, gracias Francisco, gracias Alcoa por la invitación, por habernos permitido compartir con vosotros esta jornada. Ah, bueno, suerte, sí, sí. Vamos a ver. Gracias. Además, desde un punto de vista de la economía, que realmente a mí me cuesta mucho, yo no sé hablar de la economía dentro de una área de actividad profesional, que estamos enfocados más a la salud, tanto pública como colectiva, bueno, pero que al final es cierto que tiene una repercusión en la economía de una sociedad, en la economía de un país. Voy a intentar hacerlo, aunque me va a costar un poco, yo creo que todos sabéis, todos conocéis las áreas de actividad en sanidad que tenemos los biólogos, empezando por las que tienen una especialidad reconocida. Ya sabéis que análisis clínicos y bioquímica clínica se van a juntar ahora en laboratorio clínico. Y a estas, pues obviamente tenemos que juntarles estas dos en eterna lucha por intentar conseguir que se nos reconozca, por mucho que desde ministerios y comisiones y comunidades reconocen nuestra actividad profesional como una actividad sanitaria, seguimos en lucha desde la creación casi de esta actividad, y tampoco nos podemos olvidar de muchas otras actividades aún más olvidadas, pero que también tienen un impacto importante dentro de lo que es la actividad de los biólogos. Pero bueno, ya que estoy aquí, me voy a centrar en mi área, en mi libro, que es la reproducción asistida, y la relación que tiene muy cercana con todo el tema de la genética, con nuestros compañeros biólogos, con la actividad en genética. Además, áreas en las cuales más del 90% de los que estamos trabajando en nuestros laboratorios somos biólogos, con lo cual el impacto que tenemos como actividad profesional es importante. La pena muchas veces es que cuando hablan de nuestra actividad profesional llegan cosas como esta, noticias como que hay un niño nacido, dos madres y un padre, o de los caprichos de una famosa, o de que hay un hombre embarazado, o incluso que han nacido los primeros bebés genéticamente modificados, que además van a ser la causa de la destrucción de la humanidad. Ah, por cierto, Rubén fue padre-madre hace poquito, tuvo un niño, por si no lo sabíais. Pero la realidad es otra, realmente nuestra actividad no se basa en eso. Lo normal es que lo que tenemos en nuestras consultas son parejas con problemas de fertilidad, que lo único que quieren ser son padres, hacer una familia. Y esto hoy en día es un problema, por varios motivos. El primero es que desde los años 90 ha bajado la tasa de fertilidad de forma radical dentro de Europa. Pero no solo en Europa. En España actualmente tenemos un índice de reposición negativo. Tenemos una tasa de natalidad familiar de 1,3 cuando necesitaríamos una tasa de reposición de 2,1. Y eso es un problema. Si solo juntamos que la tasa de infertilidad actual es de un 16%, una de cada seis parejas que acuden que quieran ser padres van a tener problemas de fertilidad, únicamente debido a la edad, o sea, la edad media a la que hacen estas parejas actualmente de 35 años, hace que más de un 10% de los nacimientos que hay en España actualmente es fruto de técnicas de reproducción asistida. Y esto yo creo que pone en valor el trabajo que estamos realizando en nuestros laboratorios. Sobre todo si vemos noticias como la que ha salido hace poco. Este mismo mes salía publicado como un éxito que hay 21 millones de afiliados. Este es el toque económico, ¿vale? 21 millones de afiliados en la seguridad social. Y se calcula que en el año 2050 serán necesarios 28 millones de afiliados para que el sistema sea mantenible. Con lo cual, o le damos un vuelco a la reproducción, le damos un vuelco a la natalidad, o abrimos las fronteras totalmente a la inmigración o vamos directamente a la quiebra. Y ese es nuestro trabajo. Y la verdad es que al cabo de los años hemos ido cambiando y de una forma bastante radical. Empezamos en el 76 con el nacimiento de Luis Brown simplemente intentando conseguir que una pareja tuviera un niño, sin más. Actualmente ya estamos preocupados en que esa pareja tenga un niño sano. Gracias, insisto, a la colaboración con los genetistas. Y en un futuro, como espero me dé tiempo de contarlo, vamos a hacer una sociedad realmente sana con todo lo que puede suponer un impacto económico en un país. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues os voy a poner un ejemplo, un caso clínico que yo creo que engloba todo lo que estamos haciendo y encima nos puede abrir la puerta para mostrarnos hacia dónde va nuestra actividad profesional. Esta en concreto es una pareja que ha cuidado a la consulta no porque tuviera problemas de fertilidad, sino simplemente porque tenía miedo de quedarse embarazada. Porque sabían que los dos eran portadores de betatalaseña. En heterozigosis eran sanos, pero sabían que eran portadores. Y además lo sabían porque ya tenían un niño, con la mala suerte de que tenía la mutación en homocigosis, con lo cual tenía un niño enfermo y además tenía el problema de que no tenía tratamiento porque no encontraba un donante histocompatible. Con lo cual querían recurrir a estas técnicas para ser padres. Bueno, no os voy a liar, me lo voy a quitar esto rápidamente. Todos conocéis el problema de la betatalaseña, una destrucción de los glóbulos rojos, que al final la beta en concreto es una mutación que encontramos en la globina beta, que en caso de homocigosis es cuando realmente se afecta y que la más habitual en la cuenca del Mediterráneo es precisamente la betatalaseña y que recibe en nombre de anemia de Culli. Bueno, el efecto realmente es grave. O sea, los niños, las personas con la betatalaseña y homocigosis, pues tienen problemas importantes con exceso de hierro, deformidades o huesos rotos, de adección del bazo, que a veces hace que sea necesario estirparles ese bazo, lo cual les genera problemas de infecciones y un crecimiento más lento. Bueno, todos lo conocéis un poquito qué es lo que pasa con esto. Realmente la betatalaseña no es una de las enfermedades más habituales. Realmente el impacto en una sociedad es bajo. La anemia falciforme es mucho más frecuente. Pero nos encontramos con curiosidades, como que en Cerdeña hay un recién nacido niño afecto cada 250 nacimientos. Y esto es una barbaridad, lo cual nos puede hacer pensar el impacto que tiene una sociedad como la de Cerdeña, el tratamiento de este tipo de patología. Bueno, el tema está claro. Esto es de primera biología. Hay estudiantes por aquí y esto seguramente se lo saben de los guisantes. Lo que hay que intentar es evitar que el niño sea afecto y como mucho podemos aceptar que sea normal o incluso que sea portador. También lo vamos a descartar un embrión porque sea portador y aquí a fin de cuentas sería igual que sus padres. Y para eso hacemos una fecundación in vitro. Tampoco voy a explicaros mucho en qué consiste la fecundación in vitro. Son cuatro fases. Una primera de estimulación ovárica que dura más o menos dos semanas en las cuales se realiza una estimulación mediante FSH para conseguir que se formen varios óvulos. Se sacan esos óvulos a mitad de ciclo mediante una punción ecoguiada a la cual se hace una sedación. Esos óvulos se van al laboratorio, se hace la fecundación y se hace el control de si estudio esos embriones y al final el embrión estudiado, analizado y correcto es el que vamos a transferir dentro del útero de la madre. Es justo en esa fase en la que nosotros trabajamos. Desde que tenemos el óvulo, lo fecundamos, lo estudiamos, lo analizamos y decidimos cuál es el mejor embrión para transferir. Lo habitual, lo que siempre se ha hecho, es basarnos únicamente en características morfológicas que se basa en número de células, simetría celular, la presencia de multinucleación, vacuolas. Últimamente hemos incorporado en nuestros laboratorios sistemas TimeLabs que nos permite prácticamente ir controlando minuto a minuto todas las fases de división, de fecundación y división de los embriones pudiendo ver imágenes como esta que a mí me parece espectacular que es justo el momento en el que se produce la fecundación del óvulo. Pero claro, esto realmente no nos está dando información de lo que queremos. Puede dar información de la viabilidad pero no nos va a informar sobre si tiene o no tiene la mutación. ¿Cómo podemos estudiar si presenta la mutación? Pues mediante una técnica que llamamos PGT, Test Genético Preimplantacional. El apellido que aparece a la derecha lo que hace es describir qué es lo que vamos a estudiar. La A es cuando queremos estudiar aneuploidías, SR, alteraciones estructurales y M monogénicas. Ahora ya se están desarrollando la posibilidad de estudiar mutaciones poligénicas, aquellas enfermedades que puedan estar afectadas de varios genes que la llamamos, pues como somos así de originales, PGT-P. La única condición, pues obviamente, es que sepamos cuál es la mutación que tenemos que estudiar. Aquí tenéis un listado de unas cuantas. Obviamente la beta-talasemia es una, con lo cual no tenemos problemas. Sabemos que la talasemia viene originada por una mutación del gen HBB del brazo corto del cromosoma 11. Pues si no sabemos, vamos a buscarla en el embrión. Vamos a intentar encontrar, vamos a hacer el estudio, a ver si encontramos qué embriones tienen la mutación en homozygosis, en eterozygosis o realmente no la tienen. ¿Cómo lo hacemos? Generalmente lo que hacemos es esperar a que tenga un número mínimo de células, ese embrión, generalmente entre el día 3 y el día 5. Últimamente se está haciendo más en el estudio de blastocisto, en el día 5. Pues voy a poner cómo lo hacemos en el día 3, pues porque visualmente se ve muy bien. Lo que hacemos es mediante un puntero láser, hacemos agujero en la zona pelúcida, rompemos la membrana y con un sistema de micromanipulación extraemos la célula. Esa célula se la damos a nuestros compañeros de genética, los biólogos de genética y reproductiva, y son ellos los que hacen el estudio. Hay distintos paneles que nos permiten realizar el estudio. Aquí tenéis uno en concreto que permite analizar la beta-talasemia. Este caso, por ejemplo, tenía 11 embriones. A cada uno de ellos le sacamos la célula, le enviamos a estudiar. Y al final nos encontramos que había 4 embriones afectos en homozygosis y 7, o sanos o en heterocigosis, que obviamente los podemos considerar sanos en cuanto a la mutación. Pero ahora tenemos un problema. Y es que esa media de edad a la que acuden las parejas actualmente, de más de 35 años, en nuestro caso se transforma en 39. Cuando las parejas vienen a consulta de fertilidad, ya se acercan a los 40. Con el riesgo de alteraciones cromosómicas por aneuploidías que tienen esos óvulos. Con el cual sabemos que realmente, de esos 7 embriones sanos, teóricamente alguno va a tener algún tipo de alteración cromosómica numérica. Pero para eso están los genetistas. Y gracias a las técnicas de INGIES, de secundación masiva, que hoy en día nos pueden dar información de cualquier cosa, lo que hacemos es combinar esta técnica con el PGT-A, de forma que seamos capaces de detectar aquellas que tienen alteraciones cromosómicas numéricas. Conclusión, nos quedaron tres embriones sin alteraciones cromosómicas numéricas, o sea, euploides y sin la mutación. Y nos falta algo. Nos falta algo. Y es que, ¿os acordáis que había un niño por ahí que estaba afecto? Y que además tenía problemas para la curación porque no tenía posibilidad de un donante compatible. Pues entonces se planteó la posibilidad de estudiar esos tres embriones para hacer un estudio de histocompatibilidad. Y ver si alguno de ellos podía ser histocompatible, de forma que la sangre de cordón que se genera durante el parto se pudiera utilizar para el tratamiento de su hermano. Y eso se hizo. Y este caso, que parece un poco así rebuscado, no es en absoluto rebuscado. Además, pasó aquí. Fue el primer caso de nacimiento de un bebé histocompatible en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en el año 2008. Y no solo eso, sino que al año siguiente ya salió la noticia de que Javier, que es el niño del bebé histocompatible, gracias a la sangre de cordón que se había generado, había curado a su hermano. Y no es que me guste poner fotos de estas cosas, porque parece que queda un poquito mal, pero también es importante que tengamos en cuenta que no estamos trabajando con células, sino que detrás de esas células hay personas. Y aquí podéis ver en la izquierda a Andrés y a Javier, en el momento del nacimiento de Javier, el hermano claramente enfermo, y a la derecha, al cabo de los años, los dos hermanos prácticamente con un aspecto realmente distinto, con un aspecto sano. Y podemos pensar que hemos conseguido esto, que una familia sea feliz, que una familia haya conseguido tener un hijo y que además ese hijo haya servido para curar a su hermano. Estupendo. Pero el impacto económico que puede tener todo esto, también hay temas que tener en cuenta. Estos son datos de la Federación Española de Enfermedades Raras. Hay más de 7.000 enfermedades raras en estos momentos tipificadas. Hay 300 millones de personas que conviven con ellas en el mundo, 3 millones de ellas en España, con un coste sanitario por paciente y año de 107.000 euros. Estamos hablando de una técnica, la que hemos dicho que es lo más complicado que podemos hacer en la reproducción asistida que puede tener un coste de unos 12.000 euros. Y además los costes indirectos que para esas familias que tienen un bebé con una enfermedad rara supone casi el 20% de los ingresos de esa familia. Con lo cual, yo creo que realmente ya no estamos hablando del capricho de nadie a la hora de tener un hijo o de satisfacer un deseo, sino el impacto que puede tener incluso para esa familia o incluso de la capacidad de romper la transmisión de una enfermedad genética hereditaria a las generaciones sucesivas. Y esto es lo que nos puede llevar a una sociedad sana. ¿Vamos bien? Y gracias, insisto, a cómo se ha integrado la genética dentro de la reproducción asistida. Yo creo que ya todos sabéis que en el 2003 prácticamente ya se quedó descodificado el genoma humano y ahora ya con la decodificación de los telómeros pues podemos considerar que prácticamente está ya todo... Ya tenemos el libro. Ya tenemos los 30.000 genes por ahí distribuidos. Ahora, obviamente, lo que nos falta es aprender a leerlos. Tenemos la escritura. Vamos a ver si sabemos cómo se interpreta. Y poco a poco vamos yendo y de hecho en reproducción asistida en estos momentos somos capaces de detectar aproximadamente entre 400 y 500 enfermedades raras sin ningún problema. Pero no solo eso, sino que también se están investigando otra serie de características que no se deben considerar enfermedades raras sino que pueden afectar directamente al comportamiento. Como pueda ser la altura o como pueda ser la inteligencia. Bueno, pues obviamente todo a esa información. Luego veremos cómo la utilizamos, pero la información en concreto yo creo que es bueno tenerla. Y de hecho en los centros, en los hospitales, en todos los hospitales están empezando a aparecer distintos paneles en los cuales estudian muchísimas cosas a los cuales directamente las pacientes, las parejas, cualquier persona puede acceder. Este es el más habitual que tenemos en cualquier hospital. Este de preconcepción, que teóricamente lo que pretende es dar información sobre los riesgos que puede tener una persona de tener un hijo afecto de una enfermedad rara. Sobre todo hablando de las recesivas, que son las que tenemos enmascaradas y las que al final sabemos que si coincide una mutación recesiva que podamos tener nosotros que coincida con la de su pareja, pues obviamente puede existir un riesgo de un 25% en transmitir esa mutación al bebé, lo cual le puede generar un susto y un problema serio. La probabilidad es baja, pero obviamente el impacto y el riesgo es alto. Y esto lo estamos haciendo nosotros ya de forma rutinaria, por ejemplo, en los programas de donación. En los programas de donación a todas las donantes se les hace este test. Este otro parecido, hay dos. Son tests que están enfocados a la población europea, este es el Cucarrier, hay otro que se llama AERES, que son muy similares. ¿Ya? No. ¿Cinco? Vale. Los cuales son capaces de estudiar más de 4.000 mutaciones que afectan a más de 200 enfermedades recesivas. De forma que tenemos el estudio de la donante, si el varón se quiere hacer el estudio en caso de donantes de óvulos o en caso de donantes de semen, si se lo quiere hacer la mujer, y nos da la información de qué mutaciones podemos ser portadores, de esas 400, pensar que todos los que estamos aquí vamos a tener alguna. Dos, tres de media es lo habitual. Hacemos lo que llamamos el matching, asegurarnos de que no haya coincidencia. Pero también eso se están haciendo parejas que quieren ser padres, que se van a casar y quieren saber si realmente tienen algún problema, si pueden tener algún problema con su deficiencia, pues igual porque han tenido alguna experiencia familiar. Claro, en esos casos la opción no es cambiar de pareja, pero claro, si estamos hablando de una mutación grave de aparición precoz y no sustentable de tratamiento, pues obviamente la opción que podríamos tener sería hacer un PGTM como en el caso de la beta talasemia. Pero es que hay muchos otros test, desde para saber discapacidad intelectual, para prevenir el cáncer de mama, enfermedades cardíacas, también hay test para detectar si un organismo está modificado, genéticamente modificado, o para saber incluso si el jamón es de pata negra. Pero eso a nivel particular, pero a nivel de sociedad también hay otras iniciativas. Os he traído dos ejemplos, las Islas Feroe e Islandia. Dos ejemplos muy similares, pero con un planteamiento muy distinto. Las Islas Feroe, 50.000 habitantes. El gobierno se propuso secuenciar la genoma de los 50.000 habitantes intentando saber a futuro qué riesgo había de que tuviera según qué enfermedades genéticas, de forma que podía preparar la sociedad hacia las enfermedades que le podía venir al cabo de los años. Islandia, 300.000 habitantes, tenía un problema serio con la endogamia. Tenían problemas porque se estaban casando pensar que son sociedades muy cerradas, muy limitadas, con lo cual el riesgo de que afloren enfermedades recesivas podía ser importante. Entonces, ya lo que se planteaba, vamos a hacer el estudio para intentar evitar ese riesgo de endogamia. El de las Islas Feroes sigue activo, siguen recabando datos, el problema que tienen es que realmente no está teniendo mucho impacto. De hecho, en el último informe que he tenido acceso del año 2021, de los 50.000, solo había 1.540 voluntarios y tenían previsto llegar a los 5.000, lo cual no acaba de ser un 10% de la población. O sea, que realmente les está costando sacar la idea adelante. Pero, quedaos con la idea, la idea yo creo que es bueno. O sea, al final es preparar la sanidad a lo que puedas en un futuro, que a nivel económico puede ser importante. Islandia, que lo llaman el tinter islandés. Pues realmente el planteamiento ha sido mucho más potente. De hecho, en el 2003 ya había 100.000 y en el 2018 160.000 de los 300.000, con lo cual el 66% de la población ya tenía los datos metidos en el sistema. Y ya digo que en principio el planteamiento solo para saber si la pareja con la que estás tienes algún riesgo de consanguinidad. Pero tuvieron un problema y esto también quiero que os quede claro. Y es que llegó un momento que fruto del estudio que estaban haciendo en el 2015 detectaron que había 2.000 de los habitantes con un riesgo importante de padecer un cáncer. Y no supieron qué hacer con eso. Porque es que los habitantes no habían dado la información ni habían dado autorización para saber si querían ser informados de estos efectos adversos. ¿Qué han hecho? Pues crearon una página web que allí está el nombre en islandés que es el libro de los islandeses en la cual cualquier habitante de Islandia que tuviera número de seguridad social podía pedir una contraseña y de esa forma acceder no solo a saber si había otra persona con sanguínea con ellos sino incluso si se había detectado en su caso algún tipo de efecto inteseado de información que pudiera ser interesante. Y a partir de allí ellos eran libres de acceder o no acceder pero curiosamente un tercio de la población el primer mes que se puso en marcha la página ya se había dado de alta. Y hay más de 900.000 entradas dentro de la aplicación. 900.000 entradas que se considera que es el listado de toda la población de Islandia desde su fundación que ahora son 300.000 de la fundación se considera que prácticamente ya todos se están metidos en el sistema. Hay más de 200.000 usuarios dados de alta que es prácticamente el total de la población adulta y actualmente reciben más de 6.000 consultas al día lo cual realmente es algo importante. Pero claro esta información puede generar problemas porque al final quien acceda a esa información tiene capacidad de determinar bueno pues muchas cosas sobre la persona de la que la está recibiendo ya sea el gobierno ya sea una empresa o ya sea una compañía de seguros y de hecho ya hay iniciativas a nivel de países como esta de Estados Unidos que es precisamente para evitar la no discriminación para evitar la discriminación en base a la información genética. Esta por ejemplo está muy bien pues porque te permite protegerte frente a una empresa que no te quiera contratar porque piense que esa mutación puede generar costes añadidos a la empresa te protege que una compañía de seguros no te quiera dar un seguro no te quiera asegurar por el mismo motivo pero por ejemplo las compañías de seguros sí que han conseguido limitar y pueden bloquear un seguro a largo plazo o un seguro de discapacidad o un seguro de vida con lo cual aún queda mucho camino por recorrer y ya con esto voy a acabar porque es un buen momento para acabar estamos hablando si os fijáis en todo lo que es la salud basada en la selección estamos elegiendo pero estamos a un paso de lo que es la salud basada en la modificación y yo no sé si habéis oído hablar ya del término genrit los humanos genéticamente enriquecidos y esto es el futuro pero esto ya es para otro debate pero lo están liderando también biólogos estos tres personajes son los los personajes más importantes dentro de esta nueva puerta dentro de la salud y de la genética el de De Cierda Francisco Mójica es un biólogo investigador de la Universidad de Alicante fue el que desarrolló la técnica del CRISPR-Cas9 cuando estaba en 1993 haciendo la tesis doctoral en contra un mecanismo de defensa de las bacterias frente a los virus que le llamó CRISPR-Cas ya habéis oído hablar la técnica se dice que es el corta pega de la edición genética la pena es que él no se dio cuenta de lo que estaba descubriendo lo descubrió la siguiente Charpentier una bióloga francesa junto con una americana Dugne vio la capacidad que tenían esos esos mecanismos para intentar modificar una secuencia genética por ejemplo para evitar una enfermedad de hecho les han dado el premio Nobel de física o de química en el año 2020 y habréis oído que este mismo mes o un mes pasado estos tienen una patente precisamente para el tratamiento de la vitatalasemia mediante la modificación genética directamente de la sangre ¿vale? El medicamento llamado Casgevir creo que ya la Comisión Unicomédica de la Unión la Unión Europea ha autorizado el uso de este medicamento para el tratamiento de la betatalasemia y de la anemia y de la anemia falciforme precisamente modificando la genética de esa sangre de una persona enferma pero también con fines reproductivos y esto puede ser un poco poco polémico Herjian Kui un biólogo chino que no hace mucho consiguió el nacimiento de los primeros bebés genéticamente modificados bueno que sepáis que la modificación genética de los embriones humanos a día de hoy está prohibida pero se la asaltó no sé si sabéis que lo que hizo fue coger unos embriones de fecundación in vitro modificó una proteína de membrana la CCR5 que teóricamente es la zona de unión del virus del VIH con lo cual lo que quería era que esos esos niños que pudieran hacer fueran resistentes a lo VIH luego han pasado muchas otras cosas toda la comunidad científica se ha hecho encima pero lo mismo que pasó con Edwards el primer biólogo que creó la reproducción asistida todas las sorcellas se han hecho encima y luego le dieron el primer nobel pues con esto ha pasado lo mismo ya veremos si al final le da también el primer nobel pero bueno aquí estamos bienvenidos a Gattaca y bienvenidos al mundo de los biólogos que yo me lo creo gracias